A mí me detuvieron el 18 de diciembre del 94 en la Herrico Taberna, donde trabajaba como cocinera. Quiero decir antes de nada que después de oír lo de mis compañeras, claro, nos crean la duda esa de que hasta dónde llega la tortura y lo que es maltrato solamente. A mí no me violaron y no me desnudaron, pero otras muchas cosas sí me hicieron. Pero claro, yo comparo y me da la sensación de que yo no he sido tan torturada como ellas. Pero sí que es verdad que desde el momento en que te meten en el coche, que tú te crees que te van a tratar bien porque te bajan la cabeza para que no te golpees con el coche, pero a partir de ahí ya todo cambia. Una vez que cierran la puerta te meten la cabeza entre las piernas y ojo con mirar que ya estás en sus manos. Me preguntaron si tenía alguna dolencia. Les dije que sí, que tenía el hígado mal y arritmias cardíacas. Y bueno, pues ya me dijeron que les daba lo mismo. Me llevaron a la avenida Galicia. Al bajar del furgón pasé entre dos filas de, supongo que guardias civiles, porque iba con la cabeza baja, que me iban empujando e insultando. Y ya, pues bueno, me llevaron a un calabozo, me sacaron a hacer fotos, huellas. Y en cuanto volví a la celda ya empezaron los golpes. Se subieron en lo que sería la cama, que era de cemento. Yo estaba de cara a la pared, en un rincón. Y empezaron a golpearme, a darme patadas en la cabeza. Así era todo el rato, o sea, era continuo. Y cuando yo me refugiaba en el rincón se dieron cuenta y decidieron que no, que eso de apoyarme en la pared y en el rincón, que nada, que me pusiera en otro lado y que tenía que estar firme todo el tiempo. Me sacaron otras veces a hacer fotos, a interrogar, volvieron los golpes. Una de las personas que me detuvo era una mujer. Y yo, jo, lo peor para mí era el hecho de que esa persona que fuera mujer y que no se pudiera poner, ya lo digo en mi lugar, pero que no tuviera en cuenta que yo también era una mujer. Porque es que para mí creo que fue la peor experiencia. Las cosas que me hacía esa mujer y las cosas que me decía esa mujer. Toda su, no sé, obsesión era llamarme fea y gorda. Y yo, bueno, pues, quiero decir, bueno, en este momento me has detenido para algo, no para que más da que sea fea y gorda si lo que se supone que he hecho es algo malo y tú tienes que averiguarlo, no solo decirme que soy fea y gorda. Pues muy bien, no eres mi novia, ¿qué más da? Pero era una obsesión. Y luego era todo el rato diciéndoles a sus compañeros que me pegaran más fuerte, que vamos, que yo estaba mintiendo todo el rato y que tenían que sacarme la verdad. Y que, bueno, que me podían matar porque no pasaba nada. Me pusieron la bolsa varias veces. Bueno, Meche ha comentado lo que es la bolsa, es algo horroroso porque es que no puedes respirar. O sea, y evidentemente si quieres tomar más aire se te pega la bolsa a la boca. Claro, yo la rompía, si la rompía me daban más fuerte y me volvían a poner otra. O sea, eso era continuo, continuo, continuo. Me quitaron los pendientes, la cadena que llevaba y se la quedaron. Y fue a partir de ahí, cuando empezaron ya, vamos, a saco. Así estuvimos hasta, bueno, toda la noche, sin poder, me tuvieron de pie. Me quitaron la ropa que llevaba. Yo estaba con la ropa de trabajo. Claro, en una cocina estás a unos 30 grados y trabajas en manga corta porque hace muchísimo calor. Me quitaron mi chamarra, yo me quedé en manga corta. Y así estuve toda la detención, solo me devolvieron mi abrigo y eso cuando me llevaron a la audiencia nacional. Mientras tanto, yo estaba todo el tiempo, y era diciembre, en manga corta. Pasamos, no sé, es que, bueno, se pasan las horas, las horas yo estuve todo el tiempo de pie. Cada poco rato venía alguien, miraba por la mirilla, empezaba a insultar, empezaba a decir que, jo, va, no te preocupes que ahora viene el animal, que ese es de la policía. No es como nosotros, es de la policía y le gustan así, como tú. Una obsesión tremenda con mi tamaño, no sé por qué. También quería que hiciera flexiones, que parece que es algo muy común. Y yo dije que yo no podía hacer flexiones, que mi cuerpo no estaba para eso. Pues las tienes que hacer, pues no, pero bueno, pues te obligaban a hacer hasta donde pudieras, ellos te forzaban más. Y así estuvimos toda la noche. Yo oía a golpes, oía a gritar a gente. Algunas voces conocía, otras no, pero sí que oí que a un mozo que le llamaban Asier, yo no sabía quién era, no le conocía. Luego me enteré que debió ser Asier Lassa. Con él, bueno, el chaval lloraba, 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 le debían hacer la bolsa porque luego se le oía respirar súper fuerte. Le hicieron lo de la pistola como a Meche varias veces y él, bueno, era horroroso. O sea, y encima lo que más te queda de todo eso, porque luego en Madrid siguió, es el hecho de cuando van a abrir las celdas, el descanso que te queda de que no sea la tuya la que abren, pero claro, la sensación de culpa porque van a por otros de gente que tú conoces o que no conoces, pero bueno, que es otra gente y que en ese momento tú te estás librando, ¿no? Es tremendo. Pedí agua y me dijeron que, bueno, cuando estaba declarando, es que tengo la garganta seca, quiero agua, no, no, pues nada. Si no contestas, no hay agua. Si no te portas bien, no hay esto. O sea, es querer jugar todo el rato contigo. Así pasamos toda la noche y parece ser que al amanecer, yo, claro, no tienes conocimiento del tiempo en el que estás. Y al amanecer, pues me llevaron una magdalena y un vaso con café, pero era un vaso de plástico transparente y en el fondo yo lo miré y en el fondo había pastilla. Y entonces yo decidí que no me lo tomaba porque no sabía qué era eso. Pero, claro, mi miedo era que me obligaran a tomármelo. Entonces, lo eché en trozos de goma espuma que había, que era del colchón, se supone que era el colchón del supuesto catre de allí, pero que estaba puesto en la ventana de la celda. Pero había trozos de goma espuma y yo eché ahí el café para no tomármelo. Ya nos sacaron, me esposaron a la espalda todo el tiempo en manga corta. Volví a pasar por entre dos filas de guardias civiles que me insultaron, me pegaron, me empujaron y ya fuimos al furgón. En el furgón fuimos con las ventanillas abiertas. Yo a la gente que veía iba con tapada, con su ropa o lo que fuera, pero yo iba en manga corte con ventanillas abiertas. Ese furgón se estropeó en el camino y estuvimos esperando a que llegara otro furgón y bueno, pues en uno más pequeño nos metieron a otra mujer y a mí. La otra mujer iba envuelta en una manta, yo no la veía y la tuvieron que bajar entre dos y entre los picoletos que vinieron nuevos y venga a reírse y hasta que la pasa, que la pasa. Ah, está toda mojada. Es que les hemos dado popper. Y yo no sabía, no tenía ni idea de lo que era eso. Al cabo del tiempo, en un periódico leyendo sobre drogas y tal, bueno, me enteré que el popper era una droga y era un alucinógeno. Esta mujer era Juli Macuso y Juli luego salió, o sea, no llegó ni a pasar ante el juez porque salió, la soltaron, pero tuvo que estar varios años en tratamiento psicológico por lo sufrido porque es que encima, estando en Madrid, luego metieron a otra moza con ella que luego coincidí con ella en la misma celda en Carabanchel y claro, seguía teniendo alucinaciones y la amenazaban todo el rato con que iba a venir Anchón que no sé quién sería Anchón, supongo que sería otro picoleto y entonces la mujer veía cosas, o sea, estaba alucinando por lo que le habían dado. En Madrid ya nos metieron en celdas, en unas celdas que encima cerraban fatal y era todo el rato golpes y más golpes, gritos de unos, los otros que pasaban riéndose y tú siempre rezando para que no fuera tu celda la que abrían, pero claro, les oías y les oías como le preguntaban a Aritz, ¿qué? ¿te duele el brazo? Y bueno, pues no sé lo que le contestaba a Aritz. Aritz acabó con un brazo roto en esa detención y a otro compañero pasó quince días en el hospital después de esa detención. Cada vez que me sacaban a mí a interrogar, me ponían, seguía estando firme de cara a la pared, era algo que parece que les, no sé, les motivaba, no querían que les viera la cara y luego lo único que tenían era mucha prisa por terminar porque claro, se acercaban las navidades y no querían estar en Madrid, querían volver a su zona, a la que fuera. Y entonces, pues eso, o hablabas o no te daban agua. Si querías ir al baño, pues si no hablas, no vas al baño. O sea, es todo el rato así. Y luego ya, bueno, su mayor empeño era que yo me tenía que aprender una declaración de memoria. Pues bueno, si no la repetía como querían ellos, eran golpes, otra vez, otra vez, pues ahora no te doy agua, ahora te hago esto. Eso era continuo. Y bueno, al final ya, es que, bueno, es mucho más extenso, pero tampoco quiero dar toda una chapa aquí de la duración de todo ese tiempo. Al final parece ser que ya estaban conformes. Tuve que hacer la declaración delante de una persona que se supone que era un abogado de oficio, pero que yo no le conocía de nada. Antes de pasar ante esa persona ya me dijeron que, ojito con lo que decía, que lo dijera todo tal cual, porque si no, yo seguía estando en sus manos. Y también lo que declarara ante el juez tenía que ser lo mismo porque ellos se enteraban y entonces, pues, que me lo aprendiera. Y bueno, pues cuando hice esa declaración, la única defensa que yo sentía en ese momento que podía hacer era que al firmar, yo normalmente firmo con las iniciales y entonces allí, porque me hicieron reconocer fotos de gente que habían detenido también y como no sabía cómo hacer para que eso no valiera, pues yo firmé con mi nombre completo, que no era mi firma, pero bueno, yo firmé así, no veía otra forma de defenderme de eso. y bueno, ya al final, ya está, ya está todo acabado, la picoleta que se empeñó, bueno, me cogió por atrás, me quiso ahorcar, me golpearon contra la pared, me hicieron una fisura en el tabique nasal, todo eso, pero luego ella quería hacerse mi amiga, decía que podíamos ser amigas, pues bien, seguía con su obsesión de tipo sexual porque al cachear mi bolso había encontrado dos preservativos, entonces, su cosa era que yo me lo hacía con todos, con todo el comando, que bueno, no sé, es tremendo que sigan, o sea, que en la década de los 90, que parece que ya había libertad sexual y no sé qué, que siguieran con esa idea, de hecho, de las veces que te sacaban y te volvían a llevar a la celda, pues te metís, si había muchísima gente porque detuvieron mucha gente en esa redada, tanto en Nazarroa como en Yibuzkoa y entonces andaban como muy agobiados, ¿no? Entonces, pues a veces te metían, querían meterte con alguien y bueno, pues me fueron a meter en una que se supone que había un tío y decía, ah, no, no, con este no, que te vas a poner a follar. Hombre, pues vamos, ya podía ser Josh Clooney que no creo que nadie se pusiera en ese momento, ¿no? Luego, otra cosa fue, había un enchufe con los cables sueltos y me decían, ¿ves este enchufe? Pues aquí fue donde le pusimos a Guruche. Guruche era Guruche Yansi que murió año y pico antes en una detenida por la Guardia Civil, o sea, en una detención, según ellos, les dio un infarto, pero el hecho es que ellos decían que había sido allí. No lo sé, pero el hecho es que con eso te amenazaban. Y hubo uno en una ocasión que me dijo que si había visto la película en el nombre del padre, no sé si sabéis cuál es, y bueno, lo que decían es que dice, mira, a nosotros nos da igual, ¿viste lo que les pasó a esos de la película? Pues a nosotros nos da igual que sea así, que tú lo hayas hecho o no lo hayas hecho, te vas a comer la cárcel y punto, ¿no? Y además, venga, deprisa que nos queremos ir, que van a llegar en las navidades. Luego, pues tan pronto venían por la mirilla diciéndote barbaridades, como venían al rato, ¿qué tal estás? ¿Quieres una aspirina para los dolores? O sea, en fin, cuando ya supuestamente terminó todo porque ya había hecho mi declaración, me llevaron a la celda, ahora estate tranquila. Pero al rato vinieron como fieras a por mí, venga, golpearme, venga, eso es que nos has mentido, nos has engañado, no nos has dicho todo como es, esto no es así, bueno, pues otra vez vuelta a empezar. O sea, el hecho es no poder terminar, o sea, no sentirte nunca decir, bueno, ya estoy tranquila, ya se acabó, no se acaba, no se acaba ni aunque, ni cuando te llevan a la audiencia, ¿no? Porque ya dices, bueno, ya voy ante el juez, se supone que esto va a acabar. Los gritos, el oír llorar a tus compañeros, el oír gritar a la gente, no se acaba. Llegas si te toca declarar, pero la policía, los guardias civiles están allí. Y bueno, declaré ante el juez Garzón y me dijo, bueno, se ratifica en lo que ha declarado aquí por escrito y tal, y yo le dije, bueno, yo quiero saber quién me va a llevar después, si voy a, con quién voy a estar, quién me va a llevar. Ah, eso es igual, no, no, yo quiero saber porque si voy a volver con la guardia civil, hombre, pues sí, es con la guardia civil, y digo, pues entonces sí, me ratifico, o sea, porque es que sabía que ellos, ellos iban a saber lo que yo, lo que yo iba a contar, con lo cual, y encima declaras incomunicada, con lo cual no puedes ni, o sea, tienes a tu abogado al lado, pero no puedes hablar con él, ¿no? O sea, no puedes pedir que te ayude o que, o que, no sé, simplemente que te apoye, está ahí, punto, pero no puede ni, ni casi ni mirarte. Y efectivamente, pues bueno, me volvió, cuando salí de allí, me llevó la guardia civil a Carabanchel. Lo curioso de mi caso, ellas han, denunciaron ellas lo de las torturas y demás, en mi caso, fue el médico de Carabanchel el que denunció la tortura, cosa que yo ni me esperaba, ni vamos, ni creía que eso era posible. Y, y a lo, el 11 de enero, me llevaron a los juzgados del Plaza Castilla en Madrid, pues a, para hablar con la jueza por el tema de, de las torturas. Claro, yo entré con marcas, vomitando, con el hígado inflamado, en fin, echa un poco, una pena. Y, entonces, el médico sí, que puso la denuncia, por lo visto. Entonces, bueno, toda la idea de la jueza era que dijera que las cosas, que todo lo que me habían hecho que había sido en Iruña, que no había sido en Madrid, porque, claro, ella dependía de, esto era Madrid, entonces, pues bueno, si me habían hecho en Iruña, ella no tenía que hacer nada. Pero, claro, me tocó declarar delante de esa jueza con la Guardia Civil, o sea, detrás, con una pareja de la Guardia Civil. Luego me llevaron al forense y efectivamente estaba con la Guardia Civil. Luego bajé en un ascensor con la Guardia Civil y me volví a llevar la Guardia Civil a Carabanchel. El médico que hizo la denuncia cuando llegó el momento de mis juicios le llamaron a declarar, pero días antes dijo que, bueno, sí, vale, pero que, en fin, que es que a compañeros suyos que habían denunciado eso, pues que luego les hacían la vida imposible y, en fin, que, bueno, que lo tuviera en cuenta. Entonces, pues bueno, pues parece ser que se le olvidó más o menos lo que había denunciado y ahí se quedó todo. La denuncia se archivó y ya está. Luego, sí que quiero decir que parece que solo te van a torturar cuando te detienen y tal, pero luego, cuando estás en la cárcel, sigues estando, no tanto por los funcionarios, que, bueno, que eso sería otro tema, pero, por ejemplo, cuando te llevan de traslado de cárcel a cárcel, vas con la Guardia Civil. Cuando sales, yo que sé, al médico o a diligencia, o no sé qué, depende de dónde esté la cárcel, si está fuera del municipio al que te llevan, te lleva la Guardia Civil. Sigues estando siempre en sus manos, con lo cual, no estás segura nunca. Entonces, pues bueno, la Guardia Civil sigue estando ahí, aunque no queramos que esté en nuestra tierra. Y eso es todo. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!